La oferta institucional de la Administración Municipal de San Gil a través del Centro de Convivencia Ciudadana está prestando el acompañamiento a la ciudadana que fue víctima de violencia por parte de su expareja y que denunció esta semana ante los medios de comunicación y ante la Fiscalía General de la Nación. Cuando ella se acercó a la oficina de la mujer le hemos apoyado a través de las diferentes entidades que brindan el apoyo, es decir, ya Comisaría de Familia, Fiscalía, todos esos entes nos han colaborado y le han prestado la ayuda que esta víctima de violencia ha necesitado. La profesional entrega información sobre cuál es la ruta de atención a las mujeres que son víctimas de violencia. Lo primero que deben de hacer es acercarse al hospital, ya si hay algunos hematomas, donde el médico mediante su examen físico pueda determinar que existe este tipo de violencia. En otras clases de violencia como es la psicológica, si directamente ya se acerca a Comisaría de Familia, entonces ahí es donde ellos le van a evaluar y también van a hacer todo el proceso. Entonces se inicia la ruta desde el tipo de violencia y también del tipo de persona, es decir, cuando es menor de edad la ruta sí nos inicia diferente, cuando es menor de edad y ha sido víctima de violencia sexual en este caso, entonces iniciaría con Bienestar Familiar, que ellos son los que hacen que se les dé la garantía de derechos a los niños, niñas y adolescentes. Cuando ya es una mujer adulta sí iniciamos en comisaría y como les decía, si ya ha sido víctima física, iniciamos en el hospital. Desde la oficina, la mujer de la Alcaldía de San Gil se hace el llamado a las mujeres que en este momento son víctimas de violencia para que denuncien esas situaciones y así se evite que su agresor continúe con sus acciones. Es muy importante que las mujeres, primero que todo, sé que es un paso difícil el reconocer que están siendo víctimas de violencia. Muchas mujeres, el hecho de que ellas se definan a sí mismas como víctimas, muchas veces eso los hace sentir culpables. Entonces es importante también aclarar que no importa si nosotras damos pie, decir no, porque muchas llegan, no, es que yo fui la que puse, fui infiel, yo fui la que fui al encuentro. Resulta que nada justifica ningún tipo de violencia, ningún tipo de agresión, ni física, ni verbal. Entonces lo primordial es eso, que ellas reconozcan, primero, que están siendo víctimas de cualquier tipo de violencia y segundo, que no es culpa de ellas, o sea, no es culpa de ninguna mujer sufrir algún tipo de violencia. Gracias.